Derechos Humanos para investigar las escenas de muertes que han dejado las protestas antigubernamentales que iniciaron a mediados de abril. Esa información la tenemos en vivo y directo con Claudia Verónica Rivas desde Control de Estudio. Claudia Verónica, buenas tardes. Buenas tardes Daniela Obando Estrella, buenas tardes amigas y amigos televidentes, buenas tardes a toda Nicaragua. En las próximas horas ya se espera la llegada de los miembros de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ya que solamente se estaba esperando esta invitación oficial por parte del gobierno. Y también tenemos que recordar que la visita o la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos era una de las condiciones para que ya iniciara este diálogo nacional. Debemos, que estamos también a la expectativa que en los próximos minutos la Conferencia Episcopal de Nicaragua brinde conferencia de prensa. Me supongo que también van a estar anunciando cuando ya estaría iniciando este diálogo la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos viene a Nicaragua a investigar las muertes de los caídos durante las protestas. Igual estamos hablando de la situación de los heridos, de los desaparecidos, todas estas denuncias. Tenemos en nuestras manos el documento que publicó la CID, que dice textualmente el gobierno de Nicaragua a través del Ministerio de Relaciones Exteriores invitó este domingo a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CID, a realizar una visita de trabajo en el país. Entre comillas, el gobierno de la República de Nicaragua expresó su anuencia para que en el menos tiempo posible la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CID, realice su visita de trabajo con el objetivo de observar la situación de los derechos humanos en Nicaragua en el contexto de los sucesos del 18 de abril de 2018, cierra comilla. Dice carta enviada a la CID por el compañero Denis Moncada Colindres, Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua. La noticia fue dada a conocer por el señor Pablo Abrao, secretario ejecutivo de la CID y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro. Hasta aquí esta información, como ya refería, estamos a la expectativa, estamos a la espera de la llegada de esa delegación de la CID para venir, que ellos vienen a investigar la denuncia de los fallecidos, de los heridos, de los desaparecidos durante las protestas antigubernamentales. Regresamos a estudio.